Lili dice, buenas tardes, le quiero preguntar qué puedo hacer si un juez cerró mi caso de inmigración y no me puso orden de deportación, pero tampoco me notificaron. Wow, inmediatamente contactar un abogado que se dedique a hacer defensa de deportación, di la dirección de abogados anteriormente, aila.org, y buscar un abogado para que chequen. Hasta usted lo puede hacer, hay un número 800 al cual pueden llamar a la corte y meter el número, no van a hablar con nadie, no se asuste, es una computadora, y usted ingresa su número de A y le sale allí en inglés y en español qué dictaminó el juez la última vez. Si no la deportaron, Lili, lo más seguro es que le dieron una orden de cerrar o congelar el caso administrativamente, le llaman administrative closure, y eso es bueno porque tal como dije anterior, es agua congelada. No es negativo en contra suyo, ni positivo, es que está congelado su caso hasta que la vuelvan a llamar a corte, y cuando la vuelvan a llamar, pues es una audiencia de deportación, y cuando terminemos voy a dar el número 800, no se me vaya Lili. Entonces, es muy importante saber qué pasó con ese caso, o también puede hablar con un abogado y preguntar. Gracias.